La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas estimada familia de hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo los invitamos a sintonizar también esta su emisora católica por internet www.hora con el corazón radio punto com las 24 horas del día de lunes a domingo 19 de febrero del 2018 lunes de la primera semana de cuaresma salterio primero laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno cuántas veces señor me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido desnudo como adán aunque vestido de las hojas del árbol del pecado seguí mil veces vuestro pie sagrado fácil de asir en una cruz asido y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio que me habéis comprado besos de paz os di para ofenderos pero si fugitivos de su dueño yerran cuando los hallan los esclavos hoy que vuelvo con lágrimas a veros clavadme voz a vos en vuestro leño y tendréis mi seguro con tres clavos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz antífona del salmo 5 oración de la mañana de un justo perseguido señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio rey mío y dios mío a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruye a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras alagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tu señor bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz alabamos dios nuestro tu nombre glorioso antífona del cántico sólo a dios honor y gloria bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyos son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabamos dios nuestro tu nombre glorioso postraos ante el señor en el atrio sagrado antífona del salmo 28 manifestación de dios en la tempestad hijos de dios aclamada al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor postraos ante el señor en el atrio sagrado la voz del señor sobre las aguas el dios de la gloria hace oír su trueno el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedros el señor descuaja los cedros de líbano hace brincar al líbano como a un novillo al zarión como a una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el trono del señor está encima de la tempestad el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén postraos ante el señor en el atrio sagrado lectura breve del libro del éxodo capítulo 19 vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí ahora pues si queréis obedecerme y guardar mi alianza seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos pues mía es toda la tierra seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador venid benditos de mi padre a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid benditos de mi padre a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo preces bendigamos a jesús nuestro salvador que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación y digámosle confiados danos caminar por tu sendero señor señor de misericordia que en el bautismo nos distes una vida nueva te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti danos caminar por tu sendero señor enséñanos señor hacer hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados danos caminar por tu sendero señor que procuremos señor hacer lo bueno lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón danos caminar por tu sendero señor perdona señor perdona señor las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu danos caminar por tu sendero señor oh padre amado dios uno y trino te pedimos por las víctimas de la masacre en la escuela del condado de brower florida eeuu eeuu recibe las almas en tu reino y te pedimos por la recuperación de los 15 heridos danos caminar por tu sendero señor dios uno y trino por tu infinita misericordia te presentamos las intenciones de la madre rosa inés y la congregación de dominicas de la presentación de la santísima virgen maría por el padre gemar acosta rubio por el ministerio de respeto a la vida de north dade florida eeuu intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón por la salud del bebé felipe lizarazo la familia faraldo teresa de ira yaqueline cortés víctor manuel sanz martín galesio velarde y familia por la salud física y espiritual y conversión de anamaría por la salud de lucerito zuluaga pedro zarango ojeda sebastián salazar peláez paxi liao fabricio ríos cárdenas y todos los enfermos del mundo intenciones de lucía correa maría alonso quien pide por el doctor enrique ochoa y por las intenciones de reverendo padre amatuli y por el reverendo padre felipe barrientos salud de yair antonio vargas y sandra caicedo pedimos por aisa cámara en acción de gracias por el cumpleaños de melba méndez de vargas rocío arroyo pide también peticiones de acción de gracias por los favores recibidos de dios y por la salud de adalberto lambis rosy ribera acción de gracias por la liturgia de las horas pedimos por las intenciones de maría lourdes belandria y por venezuela por las intenciones de pilar carvajal en marrosas en acción de gracias por los favores recibidos teresa retana pide por la salud de su hijo miguel ángel domínguez rocío arroyo por la conversión de olivet madera berenice andújar por la salud de su familia aleida ramírez pide por la salud de david rodríguez y de rosa maría y blanca mari intenciones de moisés mejía por su familia intenciones de leticia carvajalino alma bravo acción de gracias por el cumpleaños de hugo y daniel bravo por la salud de perla rocío y la madre juanita javier rubén norma y lupe anna maría castañeda pide por los desempleados y las intenciones de sergio gama carmen galicia por las intenciones de josé misael jimares benita camachi pide por la conversión de su familia por las intenciones de patricia sánchez y su hijo jimmy juárez por las intenciones de víctor hernández y en acción de gracias por el cumpleaños de su esposa maribel gonzález intenciones de mercedes cigarroa el merlindo y rosy reina piden por el matrimonio de magdaleno maldonado y rocío reina intenciones de eva fernández guadalupe cordero norma amezquita daniela carrillo salud de miguel rubio olivia osornio familia carrillo hernández intenciones de nora y ocupicio y por la paz del mundo intenciones de jorge gonzález en acción de gracias por el cumpleaños de la hermana marcia por las intenciones de judith mogollón y por su salud miriam reyes en acción de gracias por los favores recibidos de dios pedimos por las intenciones de amada esquivel esteban jiménez por la salud del vibrado salmerón dirijámonos a dios con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos conviértenos a ti dios salvador nuestro y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra para que así la celebración de esta cuaresma de en nosotros fruto abundante por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén la bendición de dios todopoderoso padre y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre para que traigan abundante frutos amén les saluda padre simón y oren por mí y y y y y y y y y